Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games y bienvenidos a otro video de cacería de videojuegos Compré este lote, es un lote enorme Acá dentro hay juegos de Playstation 3 Acá hay juegos de Playstation 2, son todos piratas, copias Esto era lo que menos valía Y este volante de level up que funciona para Playstation 2, Playstation 3 y PC Es todo esto chicos, si hay una Playstation 1 Si hay una PS1, vaya a saber si funciona Nada, esto me lo mandaron en el montón Lo más valioso es el volante, el simulador, más esto Así que vamos a ir abriendo chicos y mostrando de a poco Bueno, todo esto estaba en la caja de la consola Play 3 Venía la camarita con el MOU Ahí está, original, obviamente Y todos estos juegos que vamos a ver a continuación Acá vienen dos sin la portada Pero el LEGO Marvel y el LEGO Jurassic World LEGO Marvel Super Heroes ¿Qué más? Este de Bowling Para jugar obviamente con el Playstation MOU También Sports Champions Para jugar con el Playstation MOU El Unchat T3 Juegazo Las cajas están detonadas, les digo Están todas medidas Como para cambiarlas El LEGO Batman 2 Super Heroes El LEGO Marvel Avengers Espectacular El Dragon Ball Xenoverse Creo que este es uno de los más valiosos Creo que viene en el lote El Grand Theft Auto 4 Episodio Liberty City GTA V también Otro de los valiosos El Mafia 2 También este es un juegazo La verdad que es muy buena selección de juegos Bueno, el PES 2015 El Gran Turismo 6 Creo que lo único que yo haría con estas cajas Sería cambiarlas No sé, buscar ahí Algunas de mejor estado Miren, The Last of Us Otra vez lo tenemos acá en el local Lo tengo ya repetido También otro que tengo repetido Pero ahora en Playstation 3 Es el God of War 3 El Nefforspeed Undercover Muchos de estos juegos vienen con sus manuales El Call of Duty Black Ops 1 y 2 Combo Pack También viene con manual Y por último Este Nefforspeed Shift Bueno, y acá tenemos a detalle Lo que es la pedalera Y el volante De Level Up Con la palanca Acá tenemos el cable De USB Y también Conector de Playstation 2 Y acá también Otras funciones Lo bueno es que viene Hasta con las luces acá Si señor Viene con las luces Un simulador de autos A toda costa Está como nuevo Si Bueno Ahora vamos A buscar Los juegos de Playstation 2 Y después ustedes me dicen Si vale la pena o no Bueno chicos Venían estos portas CDs Con un montón de juegos Si No me he puesto a contarlos Pero Creo que son todos piratas No creo que venga Algún original acá Son todos piratas Pero bueno Genial No sé si funcionan tan bien Fue todo por canje Literalmente los iban a tirar Y sabían que yo hacía canjes de juegos Y bueno Dicen Toma Yo sé que son copias Toma Te sirve Bueno Más la Playstation 2 Serían Perdón Más la Playstation 1 Bueno Acá podemos ver Muchos más juegos Algunas películas por ahí seguramente Vamos rápidamente con los juegos piratas No sé si ustedes conocen algunos de estos Bueno el clásico de los Spiderman Si lo conozco Este también Obviamente es un juegazo Este no lo conozco El Mafia Si obviamente Como no Este Sabemos que es de Para cazar animales Transformers The Game Si lo jugué también Bueno Este no lo conozco El Highland Obviamente que si Quien no lo conoce El Flat Out Uh espectacular juego también Como no Flat Out El Dakar 2 También juegazo El de Punisher De Play 2 No lo he jugado Acá está Acá hay un juego japonés El Virtua Tennis 2 El Formula 1 2006 El S si lo jugué X-Men Origins Tenemos el MotoGP 08 El Urban Rain También juegazo El Rugby 08 Battlefield 2 Rainbow Six Driver Parallel Lines Juegazo Tenemos este otro más de pesca De caza Este no sé De juegos de azar Casino Acá tenemos Juegos de lucha Al parecer No los conozco Ninguno de los dos El de Fistice Mira Mortal Kombat Deception Jurassic The Hunter Killzone Ferrari Challenge Baja 1000 Son un montón Llego no te miro más Este GTC O No sé Acá tenemos otro de caza El Five Night Ground 3 Este de colección De colección De carreras De Macai 3 Juegazo Y acá El Beatdown Bueno Es de baile Debe ser ¿No? No Que baile Pelea Baile A los guamazos Bueno No sé Más de 50 juegos Hay acá chicos Sin contar lo que Ten acá también Y por última Y por último Esta PS1 No sabemos si funciona Así solita la tenía él Y se la tenía guardada De hace años No sabe si funciona Nada Está ahí guardada Y la trajo Todo el lote de juegos De Playstation 3 De Playstation 2 El volante Más La consolita Todo lo que le acabo de mostrar 60.000 pesos Si No sé si está bien Si está mal Si fue una ganga O no Pero creo que con un par de juegos De Playstation 3 Ya rescatamos Y estos juegos No sé si venderlos No creo Deben estar Tienen que estar muy nuevos Para que yo los venda Si están ya un poquito Medios rayaditos Una mínima marca No Prefiero de última Cuando yo venda Consolas Playstation 2 Que tengo una para vender ahora Las podría Podría armar combos De consolas Más juegos Así que así creo que Se van a ir yendo Nada Genial Continuamos Felices fiestas Si llegó Papá Noel Bueno chicos Acá les muestro Unas compras navideñas Que hicimos ahí en Mundo Play Un abrazo grande ahí Como siempre Para los muchachos De Mundo Play Que bueno Nos reciben muy Pero muy bien Bueno Tenemos Estos juegos Este lo vamos a dejar Para el último Tenemos Trials Fusion Es un juego de motos Obviamente Como se pueden dar cuenta En el cual tenemos Varios desafíos Tenemos justamente La gran opción De jugar Hasta cuatro jugadores En pantalla Dividida Eso está Muy bueno La meta De estas compras Fue justamente Traer juegos De carrera Y a la vez Que se pudieran jugar Más de una persona Si bien este juego Es más para hacer trucos Y desafíos Pero también De carrera Así que era Hasta cuatro personas En la misma Play Pueden jugar Y disfrutar De este juegazo Trials Fusion Obviamente Lo trajimos También En la compra Hicimos Otro más Otro de carreras Y que se pueda jugar De a dos o más Es WRC6 De Playstation 4 El cual Podemos jugar De a uno A ocho Jugadores Si señor Así que Bueno nada Quien no jugó Un WRC Los tiene que jugar Son hermosos Una calidad tremenda De imagen Son de Bandai Namco Y nada chicos Hay que meterle A puro derrape Ahí justamente Con estos juegos De rally Así que Le vamos a dar duro Seguramente Bueno chicos Y el juego Que venía En esta bolsita Justamente es Street Fighter Champion Edition Así es Juego que De hace un par de semanas Digo me lo tengo Que comprar ahora Antes del 6 Me quiero comprar Primero el 5 Obviamente Le vamos a dar duro Un par de semanas Hasta que llegue el 6 Y obviamente Esta que es la versión Completa Así que chicos Nada más y nada menos Que disfrutar Está impecable Está como nuevo Si es usado Pero está como nuevo No está sellado Pero que más pedir Si está impecable Este queda para la colección Y los demás se van acá En nuestra tienda Si Justamente El precio de los 3 En total fue 41 mil pesos Si Un poco más De 10 mil pesos cada uno Póngale 13 mil pesos cada uno 13 mil 500 pesos cada uno La verdad que Nada Son Para la venta Y este queda para la colección Nueva adquisición Chicos Bueno amigos Por el local Me llegaron dos juegos más De Playstation 4 Así es Star Wars Battlefront 2 Juegazo también Que muchos recomiendan Se puede jugar también Offline De a dos jugadores O también multiplayer Así que Un juegazo Para obviamente Seguir una gran historia También jugar a unas grandes batallas Principalmente Y también este otro juego De Batman Que es como una aventura gráfica En realidad Es un juego en el que Hay muchísima cinemática Donde uno va tomando decisiones Una historia muy profunda Y jamás contada De Bruce Si también tiene acción Hay partes donde pelea Batman Y eso nos hace Obviamente Volver a esa acción Que estamos acostumbrados Con Batman Pero Esto es especialmente Para los que son fanáticos De Batman Si te gustan por ahí Estás acostumbrado A los hack and slash Y demás No, no, no Esto nada que ver Esto es un juego De toma de decisiones De mucha historia Si tiene algo de acción Pero Es un juego Para fans De Batman Así que Si sos fan Te lo recomiendo Así que bueno Estos dos juegazos Nos llegaron por acá Por el local Fue a través de una permuta Así que nada Acaba de llegar el correo Por mi casa chicos Y me trajo esta caja Esta caja No se que es Vamos a desarmarla Ahí está Un joystick En caja Joystick genérico De Playstation 3 Se agradece Y nuevo Buenísimo Ah bueno Vienen los cables Vienen los cables Acá podemos ver Cable HDMI Menuda presentación Tío Ahí estamos Cable USB Para cargar joystick Y cable de alimentación Buenísimo Y dentro tenemos La consola Una Playstation 3 Slim Un poquito sucia Ya vamos a ir al local Y vamos a probarla De paso ahí Vamos a Hacer una limpieza Un mantenimiento Ver cómo funciona Si está flasheada o no Pero bueno chicos Acá está Esta la compramos En 85 dólares Ahí está Por mercado libre Si Bueno bueno Estamos en el taller Vamos a ver si funciona La consola Bueno Excelente chicos Aquí está Ingresamos Vamos acá A lo que son los juegos Epa Tiene ahí el El Need for Speed FIFA 19 The Last of Fast Battlefield 1943 El P 2018 God of War Ascension Hermosos juegos Tiene Sport Champions Y el Grand Theft Auto 5 Liste ya está No se falta Ni en realidad Y vamos a probar Si lee Los juegos o no Ahí está Ahí está Ahí está Killzone 3 Genial Listo Sabemos que lee juegos también Buenísimo Continuamos con Cacería de videojuegos Chicos Y me llegó Esta consola Playstation 2 Que no funciona Se tilda al iniciar Uno la enciende Nunca da imagen Y cuando da imagen Se queda clavada En el logo de Playstation Después no la puedes apagar No la puedes apagar Queda justamente Tildada La consola en el inicio Ya le hice limpieza Y no pasó nada Hay otras cosas para hacerle Vamos a ver Seguramente Sea problema Del chip O de algún integrado También tenemos Venía con un montón De juegos Copias Piratones Pero me llamó Atención El Summer of Shadow FIFA 13 Baja 1000 Bueno Tenemos un montón Acá chicos Un par de juegos Largos Que lamentablemente Bueno Ahí estamos Mirá Lamentablemente No se pueden jugar En esta consola Seguramente Se harán funcionar Con otra Así que bueno La idea es Repararla Ojalá tengamos suerte Esta consola Me salió Tan solo 5000 pesos O sea 5 dólares Para repuestos No sé Venía con los cables También Venía sin joystick Pero venía con los cables De alimentación y de video El cable de alimentación Está ahora en la tele Ahí vamos a probarla Aquí estamos Con la consola Vamos a encenderla La es verde Pero No da señal Tampoco se siente Ni que esté funcionando El cooler El ventilador Tampoco Está en silencio La consola Y se queda así en verde Y no se apaga más Y cuando lo intentas Muchas veces Suele salir el logo De Matrix Y se queda congelado En el logo de Matrix Así que Puede ser El chip Puede ser uno de los integrados Voy a revisar la placa a fondo Así que bueno Nada La compramos igual Para repuestos La compramos para piezas Quién sabe que el lente Este funcionando Eh Bueno Nada Puede ser donante Para otra consola Pero ahí está No sé si fue buena o mala Vamos a ver La idea es Intentar repararla también Me acercaron por el local Esta Playstation 3 Que también está fallando Me la sacaron con un joystick Y demás También que está fallando La conectamos Justamente a la TV Y ya van a ver Lo que aparece El tema es que No funciona Hay que repararla 50 mangos Yo le ofrecí 50 mangos Y bueno Finalmente me la dejaron Eh Así que tenemos Justic Cables Y la consola Ya vamos a probarla A ver que pasa Bueno Ya está conectada Vamos a encenderla Y Queda el LED rojo Solamente escuchamos un beep Nunca da señal de nada No cambia de color el LED Ahí se puso en verde Y se apaga Si Nunca da señal Se pone rojo Se pone verde Y se apaga Bueno No sé Si se haga mala No sé si para repuesto Creo que está bien ¿No? Bueno Tiene el disco Placa Fuente Vamos a ver Cual será el problema En otro video Y miren lo que me llegó Hoy chicos Otra GoPro Ustedes ya saben Que tengo una en el canal Que es la Hero 4 Y ahora llegó la 3 Esta Bueno En realidad me lo venían a ofrecer Acá un chico Que bueno El papá tiene cámaras Porque hace lo que es Motocross Y justamente Este se lo había regalado Hace tiempo Ya no la usa Y necesitaba plata Bueno En 60 mangos Se la compré Funciona Lo puse a cargar recién Genial Tiene una tarjeta de memoria De 16 GB Acá Y lo bueno Que él me dice Que en la ciudad Él tiene La camarita Perdón Tiene la pantalla Que se conecta acá Así que Me la va a traer también Dentro de unos días más Haremos otra vez negocio Viene con El estuche para Este es sumergible Se puede grabar debajo del agua También otra Tapita de repuestos Así que genial Chicos Espectacular Con tarjeta de memoria Y todo Esta GoPro Que viene Bueno Como cámara auxiliar O cámara secundaria Para el canal Va a venir de 10 Genial Miren chicos Esta cacería No lo puedo creer Esto es para el canal No es de videojuegos Pero bueno Con esto vamos a grabar Mucho que tiene que ver Con el canal Es una GoPro Hero 5 Si Que bueno Nada Genial Estoy re contento Filma en 4K Tiene estabilización de imagen O a 1080 Con 120 FPS No la verdad Que es hermosa cámara Aparte con comando de voz La verdad que Hermosa cámara Bueno justamente Unos turistas Alemanes Que llegaron por ahí Por el local Estaban necesitando Urgente dinero Para poder viajar Y me la dejaron En 50 dólares Necesitaban 50 dólares Así que Sin pensarlo Mirá que Estábamos buscándola Por Mercado Libre Y no bajaban De 200 dólares Así que Nada No dejamos De aprovechar La compra De esta camarita Me gasté Todo lo que había hecho En el día En el local Pero bueno Creo que Creo que valió la pena Chicos Ahí está Hermosa camarita La GoPro Hero 5 Aquí está Para Nada Disfrutarla En el canal Seguramente Ya La vamos a probar Ya Vamos a grabar Justamente el unboxing De esta última Cacería Del video Bueno amigos Vamos con el unboxing Y de paso Estamos probando La camarita GoPro Abrimos Esta Cajita Donde Nuestro amigo David Manuel Nos vendió Este Family Game Que es un Apev Tech Ahí viene Bueno de regalo Me mandó una plaquetita Para jugar Lo importante es que Viene con la modificación Tipo C Como pueden ver Acá trae Una salida tipo C Esta consola Apev Tech Funciona con 5V Es por eso que se le puede hacer Una adaptación USB Sin problemas La idea Bueno Justamente esta es para un cliente Que me lo había solicitado Nada Un abrazo grande Para nuestro amigo Manuel Que la verdad que Por todo este Se lo voy a dejar en pantalla No recuerdo bien El lote El precio que me Quedó finalmente Pero la verdad que Muy buen precio Ahí está Con la modificación A tipo C Está este Family Game Apev Tech Listo Ya realmente Que lo vamos a probar Obvio Y tenemos más chicos Tenemos más Nos mandó Bueno este joystick Venía de regalo Porque la verdad que No estaba No entraba en el trato Y nos mandó Dos juegos De Playstation 4 Como pueden ver Así es Estamos viendo El Horizon Zero Dawn El Horizon Zero Dawn Juegazo Nadie lo puede negar Con altos gráficos Que explota Tu Playstation 4 Y también tenemos Otro exclusivo De Playstation Que es el Infamous Second Song Ahí está Estos dos juegos Son para obviamente Re venderlo en el local Aprovechar ahí El envío del Family Le pedimos de paso Dos juegos Para obviamente Tener ahí En la vidriera Del local Así que Nada Dos juegos exclusivos De Playstation 4 Y el Family Y el Family Game Apeptech También saben que Me envió esto Miren Que viene pegado Acá en la consola Me envió Un pin Tipo C Para que yo haga el video Justamente De cómo modificar El Apeptech Y que funcione con La salida de tipo C Que se alimente con tipo C Así que Se viene el video en el canal Haciendo esta modificación En el Apeptech Gracias por tu like Gracias por apoyarnos siempre Dejen sus comentarios Cualquier consulta Gracias chicos Nos encontramos En un próximo video De cacerías Y así arrancó ya El 2024 A pleno Chau Chiu Chau Chau